Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión te presentaré las 12 pandemias más terribles de toda la historia. Pero primero tenemos que entender que es una pandemia. En términos muy generales se refiere a la propagación a nivel mundial de una enfermedad y siempre traen consigo consecuencias muy graves traducidas en millones o miles de muertes al año. Analicemos de manera muy general las peores. En el número 12 tenemos el tétanos. Se trata de una enfermedad causada por una bacteria que daña el sistema nervioso o que genera violentas contracciones en los músculos. La principal forma de contagio es mediante una herida, principalmente con objetos que ya están oxidados. Afortunadamente en la actualidad está totalmente erradicado en los países desarrollados y prevenirla es bastante sencillo mediante una vacuna. Sin embargo se calcula que llegó a causar la muerte de más de 470 mil personas al año. En el número 11 tenemos a la tan peligrosa y contagiosa polio que se transmite a través de secreciones respiratorias o una ruta fecal oral. La enfermedad ataca principalmente al sistema nervioso y se estima que llegó a dejar a más de 5 millones de personas paralíticas al año. Yo no puedo poner imágenes al respecto pero si deseas puedes buscarlas como virus de la poliomelitis. Actualmente es muy fácil de erradicar gracias a una vacuna cuando somos bebés. En el número 10 tenemos a la tosferina que se llama así porque significa tos de fiera debido a sus síntomas. Se trata de una enfermedad sumamente contagiosa a través de la saliva que causa una tos incontrolable. Misma que puede llegar a durar semanas e incluso meses. Se estima haber causado cerca de 760 mil muertes en todo el mundo. Los niños son los más vulnerables debido a que esta enfermedad puede complicarse al grado de causar hemorragia, convulsiones e incluso la muerte. En el número 9 y 8 tenemos al sarampión y a la viruela que son muy similares salvo que en el caso de la viruela las manchas rojas se transforman al tercer día en una especie de ampollas que posteriormente dejarán unas cicatrices bastante marcadas. En el caso del sarampión se dice que ha matado a por lo menos 200 millones de personas en todo el mundo y la viruela se cree que apareció por primera vez en el año 10.000 antes de Cristo pero que fue hasta el siglo XVII cuando se conoció su letalidad en todo el mundo y se dice que ha matado a más de 300 millones de personas. Afortunadamente ambas enfermedades pueden erradicarse mediante el uso de una vacuna. En el número 7 tenemos a la difteria que es sumamente contagiosa ya que puede transmitirse mediante el sudor, las lágrimas, la tos, el estornudo y los besos. Afecta las amígdalas, la garganta, la nariz, la piel, entre otras partes del organismo. Los primeros brotes se conocieron durante el siglo XVIII. La población más vulnerable son los bebés, niños pequeños y adultos mayores y se dice que antes de que fuese tratable llegó a causar la muerte de más de 60.000 personas al año. En el número 6 aparece la plaga de Atenas la cual tuvo lugar durante la guerra del Peloponeso en el año 430 a.C. Se cree que fue una fiebre de tifoidea. Mató a la cuarta parte de las tropas atenienses y a la población en general durante cuatro años. En el número 5 tenemos a la llamada peste antonina la cual según los estudios de los investigadores apuntan que se trató de una viruela traída de oriente. Se estima que morían cerca de 5.000 personas diariamente y que logró exterminar a 5 millones de personas. En el número 4 tenemos al cólera el cual es una enfermedad bacteriana que se manifiesta como una infección intestinal. Sus primeros brotes se conocieron en los escritos de Hipócrates en el año 460 a.C. La suma total de muertes es de más de 3 millones al menos en el siglo XX. Actualmente se sabe que es muy sencilla su prevención hirviendo el agua, lavándote las manos, manteniendo la basura en depósitos cerrados y lavando muy bien los alimentos antes de consumirlos. Finalmente llegamos a los puestos más temidos. En el número 3 tenemos a la lepra que es una enfermedad sumamente contagiosa ya que basta el mínimo contacto con una persona infectada para contraerla. Es una enfermedad que afecta principalmente la piel, los nervios, la mucosa y los ojos de la cual tampoco puedo colocar imágenes pero siéntete libre de buscarlo si tienes curiosidad. Actualmente es tratable y se han curado únicamente a 16 millones de habitantes desde 1995 pero su distribución es impresionante por todo el mundo como se puede mostrar en este mapa. En el penúltimo lugar tenemos a la gripe española la cual se trató de una pandemia de gripe muy grave en 1918 causada por un brote de influencia de virus A se calcula que murieron aproximadamente de entre 50 a 100 millones de personas en todo el mundo. Finalmente en el puesto número 1 no podía faltar la peste negra la cual se dice que llegó por mar desde Crimea y que inició en el siglo XIV en Asia pero que alcanzó el Mediterráneo y Europa Occidental para 1348 se dice que mató a más de 20 millones de europeos en sólo 6 años se transmite principalmente a través de la picadura de pulgas de algún reedor infectado y tiene 3 grados de severidad la peste bubónica que afecta el cuello, la ingle y las axilas la neumónica que afecta los pulmones obviamente y la septicémica que es la más grave cuya tasa de mortalidad es 3 veces más grave que la peste bubónica ya que causa necrosis, gangrena y en la mayoría de los casos la muerte inevitablemente actualmente se puede prevenir y tratar pero en su época fue una de las pandemias más terribles de toda la historia y es por eso que se queda con el puesto número 1 como siempre espero que hayan disfrutado mucho el video en los últimos segundos encontrarás unas ligas que te guiarán hacia listas de reproducción y otros videos míos que tal vez puedan interesarte no olvides apoyar con tu like y compartir este video nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!